Liz, vas al Centro de Educación Artística de Televisa, que me supongo que estaba en San Ángel, me supongo yo, y el CEFAC, no sé, estaba ahí en Periférico Sur, en la misma calle. Es la misma calle, ¿no? Sí, sí, sí. La misma vialidad. Es más, la misma calle también, pero con un par de kilómetros de diferencia. La misma avenida. ¿Y qué onda? Pues hice exámenes en ambas escuelas, el CEA me rechazó y el CEFAC me aceptó. Y me dijeron, tienes una semana para estar aquí, porque cuando yo llegué a hacer el examen, ya estaban ellos con el nuevo grupo que entraba, la nueva generación que empezaba la carrera, ya estaban en el propedéutico. El propedéutico es un mes de prueba, hay como una preselección, y hacen un mes de prueba en los que los ponen, pues como va a ser más o menos la carrera, las clases, las materias, todo esto, y en ese mes descartan también otro cúmulo de gente, y ya los que se quedan del propedéutico son los que ya hacen la carrera, ¿no? Entonces yo llegué un poco tarde, como pisando el propedéutico, así que me dijeron, sí, sí te aceptamos, córrele, organícete y ya vente. Y sí, me fui a Guadalajara, le di las noticias a mis papás, de oigan, pues ya me aceptaron en la escuela, pues me voy, ¿no? Para mí era muy difícil tomar esa decisión porque mi papá estaba enfermo, entonces yo me quedé dos años de su enfermedad, queriéndome ya venir desde los 18, pero me quedé hasta los 20 porque tenía culpa de dejarlo, pero... Y el sentimiento de culpa que... Sí. Pero finalmente, si te quedabas tampoco iba a mejorar la salud de tu papá. Gracias, sí, eso fue lo que pasó. O sea, desafortunadamente, digo, para no romantizar y para ser ya lo mejor, convirtiéndote en una persona económicamente activa, podrías colaborarle más a tus amigos. Y así sucedió, porque un viejo amigo, Carlos Markovich, que en ese tiempo era mi amigo... ¿Ya no? No, te tengo mucho que no lo veo, pero en ese tiempo me dio un consejo que fue muy valioso para mí y él me apoyó mucho en esa época, de la gente que yo iba conociendo de cine, porque también, ¿te acuerdas del Festival de Cine de Guadalajara? En esa época era el mejor y el más importante. Entonces también yo iba al festival y conocía ya a medio mundo antes de venir para acá, ¿no? Y él me dio un consejo justo en ese tenor, me dijo, la verdad es que tu papá tarde o temprano se va a ir, no se va a aliviar, es mejor que tú hagas tu vida y que él vea, que tú emprendes tu camino y se va a ir más tranquilo de ver que tú tomaste un camino, ¿no? De bien, luchando por lo que deseas, a que te quedes ahí nada más cuidándolo, viendo... y dije, sí, es verdad, tengo que demostrarle que yo voy a poder sacar adelante a la familia y que yo ya agarre un camino y que yo me voy a hacer cargo cuando él se vaya, para que se vaya tranquilo, ¿no? Porque soy la primogénita, digo. Oye, mija, pero también las quimioterapias son devastadoras, ¿no? Terribles, sí. O sea... Y sí, y algo pasa genéticamente que a veces las mujeres somos más resistentes. Digo, por algo nosotros parimos y ustedes no. Gracias a Dios. Ah, sí, ¿verdad? Gracias a Dios. Y sí, así fue, entonces regresé y les dije, me aceptaron y me tengo que ir ya, porque esto ya empezó. Y mi papá estaba, no, pero ¿cómo tú? A la Ciudad de México, ya sabes tú... Bueno, no, era el DF en ese entonces. Tú al DF sola, ¿cómo crees? ¿Y te puede pasar algo? Porque en provincia todo el mundo cree que el DF es la zona más peligrosa del mundo, que te roban, que te asalten y les digo, ay, por favor, eso ya es en todas partes, o sea, aquí estamos hasta más seguros a veces. Entonces, mi madre le dijo, o sea, es que hay que dejarla ir, hay que darle la bendición y ella es independiente, inteligente y no se va a dejar y ella va a poder porque si no lo hacemos, de todos modos se va a ir. Entonces, mejor hay que dejarla que se vaya bien, ¿no? Y pues ya, dieron la bendición y así fue. Me vine con dos maletas, un perro y dos mil quinientos pesos, que esos eran mis ahorros en ese tiempo. Oye, ¿y dónde llegaste a vivir? Llegué a vivir a la condesa al departamento de Bola Domene. Bola Domene. La Condechi. Me gusta esa colonia. Sí, es bonita. Y a darle. ¿Qué raso de tu perrito? Ay, un criollito, Nelson, el famoso perro con el que me atropellaron. Era él, ese perro que era mi vida, que era así, mi adoración, mi compañero para todas partes. Qué hermosos son los animales, Sí. Los perros en especial. No, no. Yo no te puedo hablar de otros, yo no sé si los gatos. Los gatos son maravillosos. Maravillosos. Pero los perros. Sí, pues son compañeros, a final de cuentas, son compañeros de vida. Parece que te entienden. Todo, todo, todo. Parece que te entienden. Todo. Y francamente, cuando hay una conexión entre humano y animal, de verdad, los animales son capaces de dar su vida por ti. Hay una cosa energética que ellos te protegen, ¿no? Cuando me pasó el accidente del trollebus, mucha gente me dijo así, pues es que ese perro dio la vida por ti. Porque él se murió y tú no. Si les pasó lo mismo. Exactamente, mucha gente no sabemos exactamente qué pasó con ese trollebus. Sé que te partiste el FEMU, tú de haber sido. Todo el lado izquierdo. Ok. ¿Me lo cuentas después de la pausa comercial? Sí. Luis Gallardo, ¿no? ¿Me lo cuentas ¿no? ¿Me lo cuentas